Gran expectación ocasionó entre los habitantes del municipio de Pueblo Viejo el traslado de motores de considerable tamaño a través de la carretera estatal. Con el apoyo de unidades doble remolque, la maquinaria especializada fue llevada a muy baja velocidad. En la parte frontal de los vehículos de transporte se colocó un letrero en donde se hizo constar que se trataba de unidades con exceso de dimensiones, recomendando precaución al resto de los vehículos lo anterior con la finalidad de evitar accidentes durante el trayecto a lo largo del tramo carretero. Noticieros, Canal 26 ¡Gracias!